Claudia, tienes que llamar en la cabina de teléfono al número que hay en la mesa. Vale. ¿Pero qué número estás marcando? No sé. Creo que lo tienes que llevar al extremo, a uno, y pulsas al medio. ¿O no? ¿Crees que podrías hacer una llamada? Yo creo que sí. Vamos a marcar el número. Muy bien, Melquiades. Enhorabuena. Ahora tenéis que escribir lo que aparece en el cartel. No hay hoja. Juana, tienes que escribir el tuit con hashtag. ¿Qué me dices? Tienes que empezar a escribir ya. Pero no sé dónde se... Controla la máquina. Nivelala. Pon al centro. Así. Baja ese. Ya le escribe. ¿Has terminado, Melquiades? Yo creo que sí. J-A-S-T-A-N-Hastang. ¿Es correcto? Ah, ¿qué crees que es esto? Es que ni idea. Para ponérselo en las orejas, no. Creo que es como un Oculus Rift para realidad virtual, algo así. Como no sé alguna cosa, le aumento. A ver, háblame. Hola, Juana. Hola, ¿qué tal? ¿Nota alguna diferencia? Espera, háblame. Hola, Juana. Dilo otra vez. Hola, Juana. Sí, se oye mejor con esto. Ah, ahora viene un señor. Le dio un dirigido. Mátelo. Toma. Ala, mártate. Melquiades, ¿te estás bien? Uy, pues veo un par de chavalas que se están queriendo mucho. José, te veo contento. Sí, estoy contentísimo. Pero bueno, chica, que la vas a sacar al labio. Uy, más veces cita de mi vida. ¿Qué te ha parecido la experiencia? Menos jueguecitos y más hablar con las chavalas en el bar.